Miren, ha llegado la hora de las breves y puyugas, noticias cortitas pero bien sazonadas, con mucho vinagrito y saboyista, esto es como una hilaridad, 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 ya que estamos hablando de visa y jodiendo el príncipe Karan, se ofrece a sacarle la visa a Rochi, y dice, yo se la saco a Rochi, ay no perdón, perdón, me equivoqué, ay que es viernes, me emocioné, yo le saco la visa a Rochi, solo tiene que llamarme, y voy con mi abogado y viajará en mi jet privado, como se iba a llevar un guito, mira la foto y los ojos de Karim, hasta los marcianos han demandado a Karim, y nadie ha podido con Karim, a mi no me resulta extraño que le saque la visa, porque Karim es el mago de la República Dominicana, 11 veces, 11 veces, Karim, y se burla, pues yo ni voy a hablar más de él, porque ahorita me ha muerto 12 veces por mi, ok, queda aquí a piso entonces, la siguiente breve y puyúa, es que, agárrate Karim, pero agárrate duro, tanto Marta Heredia, como Rochi, ya tienen sus visas, como, vamos con Marta primero, tiene su visa europea, la de Marta y la europea, la europea, y me dice mi amor que le pusieron una cláusula para viajar en chancleta, Póngela aquí atrás, ¿por qué no? ¡Nada de que no es zapato alto! Descarza. ¿Por qué ella no puede viajar en ese zapato? More, recuerda que le hicieron ñao. Mira, Marta Heredia Rivas, Marta Rosselli Heredia Rivas. ¡Ay, felicidad! ¡Hagan a Eura! ¡Ay, por España! ¿Ustedes sabían que es ciudadana americana? No, no lo sabía, more. ¿Ella es ciudadana? Sí, sí, es ciudadana americana. La gente se está preguntando, diablo, si tuvo un caso de intento de tráfico de drogas, ¿cómo le van a dar la visa? Bueno, no sé qué tiene que ver, que sea ciudadana americana. Tiene que ver, tiene que ver, sí, que sea ciudadana americana. Ah, 90 días, ¿por qué le dieron 90? More, pero el 90 días, hay muchos los que se compran. Hay muchos los zapatos que uno compra. Ok, vamos entonces ahora en exclusiva, caiga al piso, para darle bombos y platillos. ¡Ay! La visa de Rochi R.D. ¡Tírala, por favor! ¡Ay, felicidad! ¡Ya va! ¡Aplausos! ¡Esta es mentira! Rochi R.D. tiene visa para viajar a Montecrisis solo. More, pero es que dudo. Una vaina bien. Aplicable for internal traveling to Montecrisis solo. Ramírez Obedo, Ederlín. Nada más puede viajar a Montecrisis. More, pero y esa foto con gorra, lenta y saco y corto. Por eso era algo fake. Aplicable for internal traveling to Montecrisis only. De que nacionalidad brasileña, señor Brasil, o sea, esto. Estoy malo, la gente te dice. No, no, no se google tampoco. Ah, pero aquí es broma. Y mira ahí lo que dice, casado con honguito. Mi amor, ¿qué dice ahí? No, ay, no, ay, no, ay, no, 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 no. No, no, no se burlen tampoco. Mi vida, no te burlen que tú tampoco. No, ya, espérense un momento, ya va, espérense un momento, un momento, un momento. Yo me casé con un ciudadano americano y estoy en un proceso de un papeleo, pitonista. Eso es lo que sucede. Tú te estás burlando del otro. Con Jay Lu, te casaste. Con Jay Lu, te casaste. Con Mamparita. Seguimos con las breves. Y hablando de Nueva York. Hablando de americano. Hablando de americano. Hablando de americano, del United States of America. Con la rubia del bronte, casaste. No, mi amor. Con boca de piano, que no es un show. ¿Qué? Ay, pobre boca de piano. Ahora lo humillan. ¿Y por qué? En las calles de Nueva York. Mi vida, yo vi ese video. ¡Lo humillan, chequea! ¡Tira acá! ¡Tira acá! Oye, se le suma en el aire, ¿eh? Claro que queda en el aire. Después de... Él pensó que era un fan y que iba hasta a firmar un auto. Él ya estaba sacando el bolígrafo. Señores, pero ahí se le veía. Él ya estaba sacando el bolígrafo para firmar el autógrafo. Cuando él va para eso le dice. Diablo, maestro. Usted más fue en persona. Quedó loco. Un hombre depresivo que está a borde del suicidio, mi amor. Él no fue al imparaste a tirarse del piso 86. Donde King Kong. Porque, tío, es muy grande. Mi vida, mirando el video. Nuestro amigo boca de piano anda buscando una dirección. Parece que anda a pie. Anda sudado. Está explotado. Camino, mi amor. 700 cuadras. Y que venga un azaroso. Pensando que es como... A decirle... ¡Fao, tú te amo! Eh... Pistoniza. Todos cuando vamos a Nueva York estamos destruidos. Buscando una dirección. Sudado. Y caminamos como 80 cuadras, mi amor. Quizás esa es la parte que te ha tocado a ti. Porque la vez que yo he ido, voy como muñeca. Pero no duermo en un sofá por lo menos, mi amor. Bueno, mi amor. ¿Y quién duerme en un sofá? ¿Qué es esto? Yo voy a dar... No, yo voy a dar a Manhattan. Mi amor. Seguimos con la breve. Un pito aporte del día con Jen Quesada. La reina del Photoshop. Que es la mamá de la mamá. Mi amiga y hermana Jen Quesada no sale de una. ¿Qué pasa? Porque ella, mi amor. Yo no sé de qué se trata. Que se le cae un arete. Pero, mi amor. Dichoso es ella que solo se le cae un arete. Y nos vienta como una amiga de... Ay, Dios mío. Pero ese es Jen, ¿de verdad? Es el cuerpazo. Ah, pero es que está flaca. Recuerda que se hizo lipo hasta en los tobillos. Lo que pasa es que yo vi ese video. Ajá. Y nos vienta como una amiga de... Sí, yo no pensé que era Jen. Por eso no le hice caso. Pero, mirando ahora, sí a ella... Está flaca. Sí. Está bonita, está bonita. No se ve flaca ahí. Póngelo con audio. A ver qué es lo que le dice. Se ve flaco ahí. Es un video... Ok, la persona que le está grabando, ella piensa que es una foto. Que es una foto. Y le dice... Es un video, Jen Quesada. No tiene filtro ahí, ¿no? No tiene filtro. Jen Quesada, es un video, tranquila. Cuando termines, ven para mostrarte el Instagram de tu marido. Porque hay una revista que le está dando like a la foto... ¿Cómo así? De tu nuevo novio, Vladi. Pero yo le dije a Jenida que le diera foto a la de abajo. No, mi amor, es peor. ¡Ah! En el año del descaro, usted no me va a creer que Jailin, la más viral, le está dando like al marido nuevo de Jen Quesada. Es que Jailin está desacatada, mi amor. ¡Mentira! Ahí está la prueba. ¡Mentira! ¿Y esa es la cuenta de Jailin? No, esa no es la cuenta de ella. A ver. Ay, sí. Ay, es un tóxico el de Jen. Ay, Dios mío. Entonces... Pero ya entonces es una persecución. El Instagram de tal Vladi es, solo dio 1, 2, 3, 4, 5, G y no sé qué cosa. Bueno, pero no lo diga aquí. Ahí está, mira. ¿Sabes que hasta yo le voy a dar like? Suerte. Y de la muerte nadie se escapa. ¿Y quién le dio la muerte? Que Jailin. Mira, de la muerte nadie se escapa. Entonces Jailin le da un like. Exacto. Es como un aguacero. Le cae a todo el mundo. Vea. Ahora Jen la va a matar. Pero está bueno que le pase a Jen. ¿Porque qué, mi amor? ¿Qué hace ella mostrando a ese hombre en las redes? Ella no la etiqueta. ¿Y qué tiene que ver, More? No, porque ella lo dio a conocer en el mundo entero. En Santo Domingo, en el país completo. Pero ustedes las mujeres son así. ¿Cuánto? Que enseñan a sus maridos. More, pero todo esto es mío. No todas. More, lo que pasa es que tú tienes varios y no sabemos cuál es. El suelro de Jen Quesada. Es un magnate de los Jen de los Alcarrizos. Claro. A lo mejor Jailin estaba buscando un magnate de Jen. Creo que se llama. A lo mejor Jailin estaba buscando el vestuario para su próximo video y le dio like al muchacho. O también una cosa. Quizá nuestra amiga Jailin quiere lanzar una línea de Jen y está buscando, mi amor, el patrocito. Pero, mi amor, hay muchas marcas. Hay muchos empresarios que realizan Jen. El empresario. Y me dicen que... ¿Por qué tiene que ser él? Me dicen que los Jen de nuestra amiga Jailin quieren llamarse Unfu. Unfu Jen. Vamos. Vamos a ver con la cosa. Estamos en el video.